con Susana Zabaleta, porque ya se andaba rumorando. Bueno, ella ya había confirmado que andaba con una persona pues más pequeña, pero ya se filtraron las primeras fotografías de Susana Zabaleta con su novio, que sí es mucho más joven que ella. ¿Cómo lo ves? Híjole, ¿cuántos años se llevan, Aprox? Se llevan, creo que más de 10 años. Sí, mucho más de 10 años. Sin embargo, mira, es... No, no, más de 10, pues claro, tiene 30 años menos. 30 años menos. 30 años menos. No, no, es una exageración. Y él es Ricardo Pérez. No sé si tú lo vi, que es de un podcast de YouTube llamado La Cotorriza. No. Bueno, él participa en este. Es muy famoso este canal de YouTube. Es muy bueno, ellos son muy buenos, pero yo no me imaginaría a alguien de La Cotorriza con Susana Zabaleta, que es tan estricta. Ni yo, la verdad. Pero bueno, mira, ahí está robando colágeno y eso le va a hacer avivarla. Eso está de moda, robarse el colágeno.